Así que, Dusman, te quiero decir que, toda persona que haga una donación amarilla para arriba, rompemos un checkpoint. Y posiblemente va a durar más el stream, va a durar un poco más de partes y nosotros vamos a estar gritando más, porque sabemos que un error nos puede devolver al inicio. Lo dejé en amarillo porque soy buena gente, he vuelto de los streams, tampoco quiero que gasten mucho su plata, pero van a contribuir al sufrimiento. Pregunta, ¿cuentan donaciones argentinas? Cuentan donaciones argentinas, muchachos. Yo estoy feliz, acabo de volver de streams, quiero cagarme de risa con Dus, quiero dificultad, déjame la dificultad, déjame la dificultad. Y acá comenzamos la aventura. Dusman, no te voy a dejar farmear nada, solo te digo, yo voy a Speed, no, Dus. ¡Speed! Soy velocidad. Catslayer ha dicho mil pesitos chilenos y dice, team farmeo es eterno. No, chicos, no. Sí. Mario le sustituyó a 20 pesitos argentinos y dice, a la mierda. No. ¿Eso dijo? No, dijo. ¡Ah! Hello, it's me, Dusman. It's me, Shover Knight. ¡Ah! ¡Oh, me estás retando! ¡Velocidad! ¡Ah! ¿Cuachate eso? ¡Ah! Este es tu secreto, Dusman. ¿Quién es farmero ahora? ¡Tenacio! Me siento en Chile, bro. No sé si te conté, pero estaba muerto. Que a veces iba un bote de basura y dije, a ver, la basura de Chile. Eh, una cosa no sé si sabías. Los jefes tienen doble barra de vida. ¡No! Pero nosotros somos dos. Lo cual nos hace más épicos. ¡Dale, Dus! ¡Dale con la pala! ¡Literalmente! ¡Ah! ¡Está bien, Dusman! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! ¡Ah! ¡Uh! Dusman, estoy a uno de morir. Solo quiero que sepas que si muero, soy gay. Ah, ya, está bien, salve. ¡Salvaste mi intersexualidad, Dusman! Ahí estamos. ¿Por qué no buscaste la basura de Chile? Soy una persona muy extraña, hermano. No, créeme. No sé si te diste cuenta, pero tenía una media blanca y otra negra. Así de raro soy. Me encantó la reacción de Cusero y Salomero, que tiene una media de Chile. Ah, me caí una vez. Soy más farm que Dusman. ¡No te mataste! ¡Espérate! Vamos a la villa. Tengo que ir al pueblo. De hecho, acá está Smashu, creo. ¡Ahí está! ¡Pasó Smashu! ¡Eso, cociname! ¡Cocíname! ¡Es como Ray! ¡Es Ray! ¡Ray me hay cuando me cocine el chile! Los rojitos explotan en varias direcciones. Son buenos para hacer puntales. ¡Ve para allá! ¡Ga para abajo! Pero me gusta... Me gusta estar cerca tuyo. Sí, a mí también, pero también me gusta ganar dinero. ¡Wow! No sé cómo sentirme con eso al respecto. ¡Oh, la bola! La caña por ahora nos va a hacer. Ah, era arriba. Creo que era presionado arriba. Sí, como Castelluania. ¡Ah, me agarró! Quédate ahí. Me subo acá. A ver. Voy a pescar un Dusman. ¡Ah, pesco un Dusman! ¡Qué genial! ¡Oh, gran pez, manzana! Dame tu... Era el rojo, ¿no? ¡Dame tu baile! ¡Eso baila para mí, perra! ¡Oh, sí! ¡Eso me prende! Casi como la risa de Kari. Pero mira como cuando te agachas. Algunos pensarán que estoy enfermo, pero... Creo que hay gente que tenga un kink con esto. Yo tengo un kink con esto ahorita. Igual te gusta beber su baba, así que... ¿Gappa? ¡No, Eri, no escuches! ¡Soy completamente normal! Mientras tanto, la gappa me dice... Es solo una fase. Es solo... ¡Eso no es una fase, ma! ¡Es mi manera de vivir! ¡Aceptame como soy! Porque dicen Dusking, Dusrey. Ah, para. Espera, esperate. ¡Oh! Cuando ves brillos en los precipicios... ¡Oh! ¡Buena! ¡No jugaste, Javel Knight! Hermano, pero después... Ya para este punto está, este... Contra Mol Knight. ¡Ah! ¡Ah! Y el Horu ha donado otros 5.000 pesitos chilenos y... ¡Oh, Dios mío! ¡Pra ha roto! O sea, no quieres que la gente piense que eres gay, pero no te importa que sepas que quieres eso con un pez rojo gigante. ¡Ajá! Veo que la gente me comprende. Ya, salta en mi cabeza. Eh, usé a Dus. Y me prendió. ¿Guache a esto? ¿Guache a esto? ¿Guache a esto? ¡Ah! ¡Ya! Tenemos que hacerlo juntos. ¿Ok? ¡Ah! ¡Tienes que hacerlo tú! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tú mierda! Ok. Yo voy contigo. ¡Vamos! ¡Ah! Te dejo el... La vida ahí, party. Para que consumas la... ¡Eh! ¡No! ¡Karik! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sé cómo va a pasar esto! ¡Mira! ¡Yo sé cómo va a pasar esto! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué es! ¡Soy Speed, hermano! ¡Ah! 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 ¡Ah sí! ¡Tú podés! ¡Tú sí podés atajar mis brazos! ¡Ah! ¡Dale! ¡Mira esta esquivada! ¡Woo! ¡Mate a los primos de Smashu! ¡Cómo pudiste, Gappa! ¡Tocaste a mi primo, Gappa! Ok. ¿Shall we? ¡Nananananananananananana! ¡Trata! ¡Trata! Nada pasó. Sigo vivo. Solo me quedo acá porque... Perdón, Luz. ¡Velocidad! ah lo logramos la plata bueno casi lo logramos ahora sí vienen a mis dominios es el duzman dorado finalmente ok doble barra de vida pero recuerda imagínate que eres tommy eso adugan adugan no tengo miedo está nada no podemos comprar cositas no si primero tenemos que derrotar a este sujeto es un escenso eh bueno tengo drift tengo drift ayuda no se que paso no se que paso shovelnike se mueve de frente no puedo bueno no se que paso no se que paso sabes que hay un item que me encanta se compra por separado si horas de magia se compenden por separado son de tito wuuh muere sapo sapo culeado que pasa sapo concha tu madre ah y ahí están los 50 pesitas argentinos y dice concha tu madre es la bomba quiero dar una amarilla pero no tengo mas cargado asi que solo pido que si se puede el abuelo me salude oh claro muchacho no te preocupes concha tu madre cabro ah me cule a un fantasma yo yo genero mis propias opciones concha tu madre ok y waru nos ha dado otra amarilla y esta es lo que se debe ah ah ok mira por ti ah por ti wacheate esto oh sexo ah carajo hijo de puta de ti ese disparo jajajaja igual la tiene tarde a propósito ah 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 me asuste me asuste no para esto es asi casi 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 I got you fan acá esto va a ser divertidisimo por el tema del peso al ser 2 esto se va a la mierda me dijiste gordo eh ah no he conocido 3 gordos en mi vida tu te comiste 2 de ellos jajajaja salta mantente saltando nací saltando toda mi vida los campos de concentración me enseñaron ok creo que recuerda que no tenemos checkpoint ah solo te recuerdo eso pequeño y tenemos que romper el siguiente me parece que huelo miedo hueles hueles bien huele miedo eso boluga no ja ya estoy bien y me llamaron de movistar ¿paraque? para ofrecerme un paquete Oh, este paquete Lo mandé a chingar Estoy en stream, no jodas Claro, estoy trabajando Señor, usted es youtuber ¡Eh, trabajo! Let's fucking go No es una fase, ma No es una fase, ma ¿Vas a YouTube? ¡Ey! Acá recibimos la hombrera Esta es buenísima Este es el mejor puto item del juego, weón Literalmente es el speed Watch a esto ¡Speed! ¿Sabes cuántas secuencias rompí con ese Con esa cosa? No serías capaz de romper secuencias conmigo Oh, me estás retando Ya, donación más gente Y Gappa tiene prohibido usar ese item ¡No me jodas! No puedes ser tan hijo de puta No hay nada de tanto que me odie en este mundo Como para hacer esa Diosdumon ¡No, puta tesoro! Creo que estás muerto Ok Tranqui, Duzman Estás con hijo de puta Maricón ¡Stuffer! ¡Guacheate esto! ¡Gamer moment! ¡Gamer moment! ¡Gamer! ¡Gay! ¡Gay! ¡No soy gay, ma! ¡No soy gay, ma! ¡Sodio! Ok Specter 9 con dos vidas ¿Qué tan difícil puede ser esta? ¡Uh! Le di varias veces ¡Ey! Oye, creo que voy a morir ¡Ayuda! No quiero meterte presión Pero creo que todo depende de ti ¡Ay! A menos que ¡Vamos, Duz! ¡Vamos, Duz! ¡Vamos, Duz! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Teníamos los cálices, Eduardo! ¡Muchas gracias! Otra donde sean más gente Y no usamos los cálices Eso sí le va a doler a Duz Si yo no puedo ser feliz Duzman no puede ser feliz Esta es una batalla por dinero, hermano Y no la voy a perder Estás jugando con fuego, papita ¡Gracias! ¡Bien, Waru! ¡Eres un grande! Creo que Rakuta ha ganado otros 5 mil pesos Que dejaré esto Y me retiro lentamente ¡Uh, concha, tú me tocas! Y tenemos que romper ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, santo! ¡Ya! Quiero que vuelva a Duzman Quiero verlo sufrir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! No, yo no me atraganto cuando me río malvadamente Justo cuando te fuiste Me hicieron recordar No, no, no Justo cuando te fuiste Me hicieron recordar que tenemos dos cális Que podemos usar en cualquier momento Y ahí es cuando me di cuenta que No te quiero hacer feliz Así que dije Una donación magenta Y no usamos el cális ¿Quieres que te cuente un secretito, rapa? Ajá Yo también, por... Así que... Nada, te voy a compartir el hashtag Ahí lo estábamos viendo Bueno, chicos Espérate, ¿por qué mierda te compran una pantalla Si tú puedes verlo por parsec? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carajos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya saben, muchachos Donen algapita Suscriptores Dificultad ¡Sólo inyectenlo en mis venas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Dejen de hacerme besar Con todo No entiendo ¿Estás compartiendo la vida O te lo estás comiendo? ¡Hermano! ¿O te lo estás comiendo a besos? Con harpulla Con Sonic Con el... La manzana, weón La manzana Hay algo que no voy a besar En Street, weón No llego ¡Cuidado! ¡Chao! ¡Ah! ¡Estoy atrapado! Tranquil Le di varios golpes Y él me dio varios golpes también ¡Está nada, Duz! ¡Está nada! No tengo más magia ¡Au! ¡Au! ¿Dónde estoy? ¡Dale, Duz! ¡Ya lo vi! ¡No lo veo! ¡Ya está! ¡Uuuh! 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 ¡Culeado! Oh, sí Esta vez eras mía O mío No importa Igual te doy ¿Estás asumiendo su género? ¿Estás asumiendo su género? ¡No, Duz! ¡No! No solo farmeé La rescaté Eh, llegué ¡Torre! ¡Corre! ¡Farmea! 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 Hola, capita de Duz ¿Cómo estamos? Estamos bien Estamos tranqui Estamos... ¡Wow! ¡Au! El moco me daño ¡No! ¡Moco! ¡Ah! ¡Covy! ¡Lanza COVID! ¡Pi! ¡Pi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! Después de los 7 micropartos Me encanta la música Vamos contra Black Knight Créeme, la sentí ¿En qué encontraste? ¡Se cayó! ¡Se cayó! Bueno, puedo ser peor ¿Sabes? Yo sé hacer esto de una forma bastante sencilla Bueno, olvídalo Tal vez Cabe la posibilidad Que acabo de morir ¿Sabes lo que significa? Tenía muy poca vida, yo también ¡No! Duzma, me acabo de parar Abajo nomás, abajo ¡Au! ¡La atajaste en el aire! Le puedo decir, hermano Las atajadas de culo son lo mío ¡Bien, Duzma! ¡Llegamos! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Eh! ¡Ya estás aprendiendo a gritar! Se transformó en el dominable furro de las nieves ¡Hola, Gu! ¡Oh, manzanita! ¡Puta madre, Duzma! Kizuato ha donado a mil veces chilenos y dice Oh, no ¡Viejas memorias del Mega Man 2.5! ¡Por qué mierda no pesco nada! ¡Cuidado! ¡Sentí el fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¿Sabes que lo podés esquivar saltando, no? Ya, ya agarré ¡Tengo miedo! ¡Uh! ¿Cuántos infartos van a gap así? ¿A qué a la gente le gusta ver que me dé un paro cardíaco? Deberías tener un contador cardíaco Diría que faltan dos Dos con ese que acabas de donar O dos Y sumado a ese ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estoy en un golpe! ¡Estoy en un golpe! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Gracias! Yo voy a llegar y le voy a tirar todos los mocos ¡Vamooos! Jejejejejeje ¡Soy argentino! Tranqui, Duzman, te tengo ¡Eso, eso! ¡Atajadas con el culo! ¡Uy! ¡Yo estoy en un golpe! ¡Adiós! ¡No me jodas! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Sabes que tenemos que ir al inicio del escenario, no? Nooo... ¡Atajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajadajada Ya no podemos romper más... ¿Sabes cómo podríamos pasarlo más sencillo? Bueno, eh... Yo te diría que podemos... Este... Usar el dije ¿Para qué? Porque te vuelve invulnerable Aún con voces Ya chicos, donación magenta y no usamos el dije Aquí había algo Creo que había una manzana Bueno, gracias, Luz De nada Hace la parte de... Oh, buena Lo detiene Creo que morí Hola Tenemos dos poca vida Pero lo hice porque morí Es que estoy en toque ahora, ¿no? Bueno, este... Luzman, te tenía que pedir perdón Este... En realidad todo este tiempo Mi primito pequeño ha estado jugando Y... Por fin me ha dado el control Así que ahora... No deberías dejar jugar a tu primo Durante los streams Perdón, es que me lo pide mucho Así que este... Tee... 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 Teey... esto es como yo recuerdo mis aventuras en megaman 2.5 de repetir el mismo nivel una y otra 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 vez ya pero no es la culpa sigo vivo ah que me miras soy feo voy a llegar casi llego me quedé sin plata yo la estoy pasando bomba he jugado demasiadas veces este nivel que ya sé dónde están las cosas hijo de maricón maricón el infierno existe duzmán solo quiero que sepas eso david gámez ha donado cinco dólares y dice gracias por sacar una carcajada con esa muerte no he tenido un buen día no te preocupes david hoy tampoco lo estoy teniendo yo guachate esto estoy en golpe pero ah déjame eso déjame eso abajo hay una abajo vertical abajo ¡UH! ¿Eh? ¡Como nuevos! ¡Au! Es que si no dominamos el nivel, cagamos La cago Aparte Dooman, ¿puedes decir literalmente me pasé la stage de concha? Déjamelo de arriba, please Agárralo tú Tú agárralo al lado ¿Por qué no rebotas en mi cabeza? ¡Porque soy imbécil, Luzman! ¡PUTA MADRE! Ok Voy a aguantarme un poco antes de usar el dije Para como Plague Knight, como vos, es jodidísimo Es que es muy inquieto ¡Buena, buena, buena! ¡Lo culiaste, hermano! Lo atrapé en un loop ahí No, se... ¡Ay, hijo de puta! ¡Está fuera, nada! ¡Está fuera, Luzman! ¡Está fuera! ¡Buena! ¡No lo culié! ¡Get the point! Nada se va a hacer con este video Déjame dormir Estoy teniendo un mal sueño ¡Mírame! ¡Ahí! ¡Estás tiritando! ¡Me asustado! Yo estoy acá como... ¡Nananananananananana! ¡Nanananana! ¡Oh, Gaffa! ¡Tuve un sueño horrible! ¡Sueñé que teníamos que pasar toda una pantalla! ¡Au! Si te golpeo, te lo paro ¡Oh, estoy re duro! ¡Ese es Gaffa cuando no puedes ser speed! ¡Oh, por qué no puedo ser speed! Me tiemblen las manos, es una condición Sí, sí, creo que no La verdad que se berrinche Vamos a comprar magia Cuando no lo dejan ser speed Tú quieres ser el rojo para que yo sea el rojo Yo nunca quiero ser rojo Creo que ya entendí por dónde iba esa cosa Pero yo quería ser el rosadito Ah, no, bueno, si es por eso Apreta a Celech Quita la pausa y apreta a Celech Tú eres el que... Ah, no, yo pausé Eres rojo por ti, hermano Sí, soy rosadito Guacheate esto No puedes rebotar sobre eso Sorech Guacheate, ¿qué? Ja, caña, Sile Ah, acá nos dan el ano Ah ¿El ano? Ah Ah, escuché, acá nos dan el ano Sí Hola Ah Tranqui, dude Sé qué hacer en estos casos No sé cómo sigo vivo ¡Gracias, hermano! ¡Lo aprecio mucho! ¡Yo todos los días! Yo todos los días ¡No leo! ¡No! ¡Despadece! ¡Gracias, Duzman! ¡Gracias, Duzman! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Eso fue más! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue el ultra culo, hermano! Finalmente ¡Ultra culo! Es como el ultra instinto pero de ¡Concha! Yo voy a buscar si hay vida abajo O sea ¡Ay! ¡Es un boss! ¡Duzman, no encontré vida! ¡Encontré un peces otra! ¡Aaah! Ese fue mi error Si tú usas el... El coso yo voy a usar los calis No sé cómo usar los calis ¡Oh! ¡Buena tú, Laduz! No viste nada ¡Hola! ¿Cómo te sientes que te hayas sacado como... Un cuarto de... Dos, tres cuartos de vida? Bueno... Yo he muerto un chingo también Así que... No puedo juzgarte Tú puedes, Duzman ¡Apúrate! No, tranquilo Yo creo mis propias opciones ¿Como cuáles? A ver... ¡Cargo! ¡ REPCER! ¡PAGBOS! ¡Frey! ¡Ya no hay enemigos! ¡ADEY! ¡Tengo sus cosas ije! fijos! ¡ raid requests! ¡PAGBDEEclock£ Mi mami dice que soy especial Tu mami tiene razón y ese tipo JACOishing Sabía que este iba a hacer web e stream ¿Era eso, o Mega-man 2 Tranqui, Duzman Ya, Duz, una, dos Concha Si tú eres mi partner de Megaman 2.5D Pero no necesito nada más ¡No! ¡Te odio! Solo hay que correr, sí Y usa tu caliz, tu disque Para sobrevivir No puedo hacerle daño Tienes que pegarle con la pala Ok, es bueno saberlo Adelante No me lo daño ¿Cuántas veces le tengo que pegar? Descubrí cómo usar el caliz, gafa Piste tu caliz, gafa Desgraciado I'm a gamer I'm a gamer I'm a brave boy Escapemos de Latinoamérica Ahí explota Sí, explota, ten cuidado Ah, tranquilo Dale Dale Eso fue Y después de este Podemos disfrutar los checkpoints No, no, sí ¡No! ¡Qué pedazo! ¡No! ¿Dos van? A un segundito Que me voy a pegar un tiro ¿Jugar con Duzman es tan divertido? Ah, no, se lo agarré yo Jaja Llegué ¿Sos qué? Llegué Ah, entendí Soy gay Pero por qué siempre lo golpea ¿Cuál es la puta razón Por la que la paras golpeando Y perdemos espacio para correr? Ya, saltos juntitos Eso Uno, dos No entramos No te maté Solo No te maté Pero Carajo, gapa Eh, sigue tus cosas ahí Eran tuyas Ah, era mi Ah No No No, me salvé Yo sé cómo hacerlo Déjame a mí Tengo poca vida Vente, 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 vente Revene Revene ¡No! 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 ¿Sabes cuál fue tu primer error? Confiar en ti No, haberme llamado para hacer un cooperativo de Shower Oh, maricón, cierto ¡No! ¿Eso es el grito de Duzman muriendo? ¿Sabes? De todos los momentos que elegiste para revivir Elegiste es el peor Pero sí Jugamos bastante bien la vez pasada ¡Aaah! Desde De todos los momentos Elegiste es el peor Ya no siento dolor Ya no siento dolor ¡Mano! Eso fue Muy Tamaulipas Hola Yo soy partidario del Duztismo Hijo de puta Nos vemos ¡Eh! Déjame ir al frente Creo que lo puedo hacer Pero déjame Ahí Ya ¡Oh! Ahí está Esta es Tranqui Tranqui ¡Ah! ¡Paz, noob! ¡Bag! Tienes una vida ¡Ah! Úsame ¿Seguro? ¡Sí! ¡Haz que un ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Uy! Estamos vivos Oh Dios, tuve un sueño horrible Soñé que eras youtuber